Ong Yu Wan de Depentow se llamó la atención en línea por ser un ex profesor de baile en SM Entertainment. El 19 de noviembre, una publicación en una popular comunidad en línea llamó la atención por revelar un trabajo pasado inesperado del actor. La publicación compartió la transmisión reciente del programa de variedades de MVC Everyone, donde la leyenda dice que los movimientos de Ong Yu Wan todavía están en forma como ex maestra de baile de SM. El cartel original decía que no podía creer que la leyenda fuera cierta y muchos internautas estuvieron de acuerdo con ella en los comentarios. De hecho, el actor reveló que solía enseñar baile en SM Entertainment en 2014 en Radio Star de MVC. Dijo que enseñó TVX QS Yuno antes de que debutó. Mira su actuación en el clip a continuación. Te sorprendió saber el trabajo anterior de Ong Yu Wan.